hola a todos este vídeo tiene como fin aprender cómo se elabora el informe de práctica profesional lo que van a observar en su pantalla es el bosquejo y el ejemplo de un informe que aplica para cualquiera de las carreras de licenciatura de un mes y lo primero que van a encontrar es la portada para lo cual los quiero invitar a que revisen antes de elaborar su informe el manual de 16 el cual es el manual para la elaboración de informes y de trabajos escritos de un mes y en ese manual ustedes van a encontrar las orientaciones generales para elaborar su informe de práctica e incluso para elaborar sus trabajos de grado como monografías o tesis en el manual de 16 encuentran el tipo de letra que lleva sus trabajos las márgenes la portada el tamaño de las hojas el tamaño del logo de la portada van a encontrar todos y cada uno de los ítems que lleva su informe de práctica o sea la estructura que debe tener su informe y el cual no les puede hacer falta ninguno de los ítems que pide un mesito yo les recomiendo y les sugiero que por favor impriman las partes donde van a encontrar del manual de 16 donde van a encontrar la tabla de contenido que debe llevar su informe y otra parte donde también van a encontrar que en ese manual les están explicando punto a punto lo que deben de escribir en cada una de las secciones de su trabajo este es un ejemplo que vamos a ver para que ustedes puedan realizar el propio iniciamos con la portada una portada normal va con la dedicatoria en rojo ustedes van a encontrar lo que dice el manual de 16 sin embargo como les pedí hace un momento les sugiero que por favor lo lean que si es el caso lo impriman y lo revisen muchas veces para que ustedes se den cuenta que en ese manual van a encontrar todas las orientaciones para poder realizar su trabajo de práctica que nos dicen en la dedicatoria que este es un escrito breve en el que el autor del documento pues expresa a quien va dedicado su informe profesional eso es una cosa privada el agradecimiento acá ustedes van a expresar la gratitud o reconocimiento por la ayuda durante la carrera y durante la práctica profesional también es personal no sé a quién le van a dedicar trabajo ni sea a quién se lo van a agradecer pero pues eso lo van a hacer ustedes allá de manera personal seguimos con el índice que es el que encuentran también en el manual de 16 donde dice cada uno de los aspectos que va a llevar este informe de práctica lleva otro índice que es el de las tablas que ustedes tengan en su trabajo lleva otro índice que es el de las figuras que tengan en su trabajo e inician con la introducción dice que la introducción sintetiza el contenido y el enfoque del trabajo presentado y que describe la organización de la estructura contenida en el documento entonces durante esta plantilla durante este ejemplo informe ustedes van a encontrar en negro algunos ejemplos que les van a servir de orientación y de guía que es importante desde la dedicatoria las páginas se numeran en números romanos en minúscula hasta la introducción y luego se continúa en números acá arábigos acá hay un ejemplo de cómo ustedes pueden iniciar su introducción yo les sugiero que inicien hablando de la importancia de su práctica profesional sí de la importancia que tiene realizar la práctica profesional y que luego ustedes describan las partes que lleva su informe entonces en este caso todos los informes constan de tres partes acá ustedes lo van a escribir la primera parte pueden mirar el índice para que escriban que va en la primera parte la segunda parte también pues van al índice y buscan que que está comprendida esta segunda parte y la tercera parte este ejemplo que ustedes están viendo cumple con muchas de las normas y de los parámetros que tiene la universidad por ejemplo en la universidad pide esto que en una hoja sola vaya parte 1 marco de referencia nos piden que esté en una hoja sola centro mayúscula en negrita y que el tamaño de la letra sea 24 lo cual es lo que ustedes están observando inician con la definición de la carrera que ustedes estudiar por eso les explico que este vídeo les va a servir ya que sean estudiantes de licenciatura en educación física de trabajo social de administración de negocios de sistemas o de la carrera que sea porque la estructura del informe siempre va a ser el mismo lo que vamos a hacer es aplicarlo cada uno a nuestra carrera entonces que nos dicen que busquemos por lo menos dos autores que definan su carrera haciendo la cita bibliográfica correspondiente la cual también van a encontrar un mes y se rige por las normas apa la última versión obviamente pero hay algunas cositas que cambian y que van a encontrar en el manual de 16 entonces por favor deben buscar en el manual de 16 cómo se abora la cita correspondiente para que les quede bien deben buscar dos autores haciendo la cita bibliográfica correspondiente o en su defecto pues hacer una definición propia a ver qué les recomiendo acá redactar en forma de ensayo o sea no es que si yo estudié educación física entonces voy a escribir dos conceptos de educación física y por último la mía no sea redacten en ensayo con una lógica con una secuencia no se escribe en primera persona esto lo voy a estar repitiendo durante todo este vídeo porque así la práctica la haya hecho yo yo no voy a escribir el informe en primera persona siempre en tercera persona por favor no cometan ese error de la práctica me sirvió para aprendí a no la ustedes deben escribir siempre en tercera persona aquí hay un ejemplo corto si todos los ejemplos son muy cortos la verdad todos los ejemplos son muy cortos es como porque miren más o menos cómo se inicia pero ustedes deben continuar con sus propias definiciones van a buscar los antecedentes de la institución donde ustedes realizaron su práctica pero deben realizar la cita correspondiente entonces me dicen que deben de incluir una reseña histórica de la empresa o de la institución educativa no copiar y pegar ojo esto es importante o sea no es solamente ir y buscar en internet o que me pasaron un archivo con la reseña y yo copié y pegué no dice que deben seleccionar lo más relevante y deben parafrasear o sea explicar como con sus propias palabras la reseña histórica de la institución y sobre todo sobre todo hacer la cita y pues respetar la esencia que tiene el escrito no no vamos a cambiar tampoco no le vamos a cambiar los antecedentes a la institución otro ejemplo ejemplos cortos los de ustedes sé que son más extensos la misión de la institución nos dice el manual de 16 que deben copiar la misión suministrada con su respectiva cita la visión de la institución lo mismo eso sí aquí lo deben copiar y pegar tal cual la misión y la visión no la podemos cambiar porque eso es de la empresa o del colegio de la institución van a buscar la estructura organizacional de la institución que consiste en la representación gráfica de la estructura de la empresa o la institución la cual incluye las estructuras departamentales y secciones es como el organigrama de la empresa o de la institución de ustedes hayan hecho su práctica por favor deben describir el gráfico un párrafo introductorio siempre que vayamos a elaborar un gráfico o una tabla siempre debe ir un gráfico un párrafo introductorio antes de escribiendo lo que ustedes van a exponer en ese gráfico debe escribir el nombre y la fuente del gráfico filas con eso deben buscar siempre la fuente el nombre de la figura que están agregando el otro punto es describir la actividad de la institución entonces deben explicar a lo que se dedica a la empresa y por la situación actual en la que se encuentra la misma no está está otro ejemplo describir las actividades que esta empresa o instituto realiza deben es que dice departamento o departamentos donde se realizó la práctica aquí dice sólo título no llevan ningún aporte no texto eso qué significa que entonces acá el ítem 7 es solamente un subtítulo que no lleva nada más y que continúo con el ítem 7.1 el ítem 7.1 me dice a mí que la descripción del departamento ustedes deben de nombrar el departamento en donde realizaron su práctica se deben de buscar acá en el cronograma de la empresa y decir bueno yo no dependía directamente de la gerencia sino que yo dependía aquí de control interno no sé en donde cada uno de ustedes se ubiquen dentro del organigrama de su empresa o institución por favor no se vayan a confundir con el departamento geográfico ya muchas personas les pasa que el departamento donde yo hice la práctica si están en villavicencio entonces fui el meta si están en eva entonces la dicen el huila si están en boyacá si están en tunja entonces la dicen boyacá no no les hablan de departamento geográfico les piden es el departamento en el que usted hizo la práctica en su empresa que dependencia que llamamos acá acá hay otro ejemplo ustedes van a encontrar con las funciones también les piden la estructura organizacional de ese departamento qué significa eso que si desde donde yo hice mi práctica hay más dependencia o habían más cargos por debajo de mí otras personas por debajo en esa de la estructura organizacional del departamento donde ustedes hicieron su práctica entonces la misma recomendación que ya les hice que es describir o hacerle una introducción al gráfico y escribir citar muy bien la fuente y el nombre de la figura continuamos con la descripción del puesto ocupado en el cual ustedes van a exponer las habilidades y competencias conocimientos habilidades y aptitudes requeridas para desarrollar su puesto vuelvo y les hago énfasis en que no se escribe en primera persona y que ahorita según norma zapa no se deben usar gerundios que son los gerundios las palabras terminadas en ando en do in entonces aquí hay otro ejemplo sin otro ejemplo de esto lo deben tomar también allá de su empresa la empresa de por sí que cada vez que tiene un cargo si yo soy docente le dicen mire sus funciones van a ser estas cierto si yo soy la trabajadora social también tiene sus funciones entonces es lo que van a escribir acá les piden la relación del departamento con los otros departamentos de la empresa entonces deben de explicar los procesos en el departamento que se articule o no con los otros departamentos entonces por decir algo yo soy del departamento de cartera y el departamento de cartera tiene que ver con recursos humanos en esto o yo soy del departamento de la coordinación y se une con el departamento de los docentes o sea ustedes deben de explicar qué relación tiene esa dependencia donde ustedes trabajan con los otros departamentos de esa empresa aquí pueden adicionar gráficos tablas no hay problema lo importante es saberlo citar les piden que hablen de la importancia del departamento en el engranaje de la organización o sea les dicen que detalle la importancia que tiene el departamento como parte de su empresa por qué es importante porque qué funciones son las que se cumplen ahí entonces qué tan importante es esa área donde ustedes se realizaron su práctica profesional hasta aquí esa es la primera parte de nuestro informe de prácticas continuamos con la parte 2 que es el análisis directo de la experiencia que ustedes tuvieron es bien que hablen acerca de las funciones realizadas redactar en párrafos cada una de las tareas realizadas detalladamente el propósito y procedimientos técnicos aplicados vuelvo a repetir que no se escribe en primera persona aquí hay algunos ejemplos es sencillo es poner las funciones si a los que la empresa le dijo le dijo bueno usted va a desarrollar tales funciones son estas estas y estas entonces acá las van a escribir en párrafos van a hacer un análisis del desempeño de ustedes durante su práctica dicen que van a narrar la experiencia adquirida en la práctica adaptación capacitaciones relaciones con sus compañeros dificultades en algún procedimiento yo lo nombro como una auto evaluación si entonces ustedes van a decir bueno que también después o qué tan mal les fue qué dificultades tuvieron cómo se relacionaron con sus otros compañeros con los jefes qué dificultades tuvieron qué capacitaciones les brindó la empresa que ustedes digan yo tuve la oportunidad de ser diplomados seminarios congresos a lo que los hayan invitado hay otro ejemplo corto van a escribir la línea limitaciones o dificultades presentadas entonces dificultades presentadas durante el periodo de práctica y relacionadas con las tareas realizadas no se escribe en primera persona solamente van a escribir limitaciones dificultades bueno yo tuve como roces con algún personal yo no contaba con los materiales apropiados para realizar mi práctica el espacio tampoco era cómodo bueno todas las limitaciones que ustedes hayan encontrado les pide que hagan los aportes y conocimientos de la experiencia de la formación profesional entonces acá qué tanto les aportó a ustedes esa experiencia para su para su formación qué tantos conocimientos adquirieron durante esa práctica profesional la relación de la práctica profesional con la carrera estudiada detallar la relación o vinculación que guarda la práctica profesional con la carrera que ustedes estudiaron entonces acá también se tienen que sentar hacer como una autovaluación ustedes mismos y decir bueno hasta dónde en realidad lo que yo aprendí en la universidad me sirvió para venir a realizar mi práctica profesional les piden un cronograma de actividades en el cual deben elaborar un cuadro detallado de las actividades realizadas con la fecha de realización y los resultados que obtuvo los cuadros se numeran en orden secuencial en para que aparezcan en el documento entonces que les sugiero que ustedes pueden tomar las fechas del formato de asistencia a día diaria práctica pero acá lo pueden realizar más general porque porque en los formatos de asistencia diaria práctica de todas formas se hace día a día como su nombre lo indica pero acá lo pueden hacer por semanas incluso lo pueden hacer por meses si el tema también se da no porque digamos si yo estoy haciendo un informe de práctica de licenciatura en educación física y durante un mes yo vi fútbol pues durante ese mes yo puedo plasmar en un mes en un solo cuadro que se vio fútbol que se vio manejo del balón que se vio bueno si yo soy trabajadora social y durante los seis meses que yo hice mi práctica me dediqué a ayudar al adulto mayor pues entonces lo podemos hacer por meses pero si en algún momento ya no fue solamente fútbol sino que también vi fútbol y vi pimpón pues yo tendría que hacer como dos cuadros verdad dividir el mes en las semanas que se dio cada tema si como trabajadora social yo vi yo trabajé con el adulto mayor y con la prevención de embarazo entonces pues de acuerdo a eso ustedes pueden hacer un cuadro general un cronograma general no se escribe en primera persona se escribe el nombre del cuadro se debe enumerar el cuadro y se escribe la fuente aquí hay un ejemplo corto corto de cómo se se cita un cuadro sí pero lo más importante este cronograma es que ustedes plasmen los resultados que ustedes obtuvieron con esas actividades que ustedes realizaron eso es lo más importante de este cronograma la parte 3 de su informe consiste en la propuesta a la institución si esta es una de las partes más importantes que tiene este informe y por las que más les pueden devolver su trabajo qué deben hacer dicen que deben identificar una problemática mencionar aquellos problemas observados durante la práctica profesional y que guarde relación con su carrera evitar problemas de infraestructura o de necesidad personal no aplica debe centrarse en una situación que requiere intervención y solución desde su área de formación aquí hay un ejemplo y les voy a hacer mucho énfasis en esto de la problemática entonces a veces escriben profe es que las canchas eran muy pequeñas no o sea eso no aplica no teníamos útiles para la clase de educación física no eso no aplica tampoco en los de trabajo social o los de negocios la relación laboral el ambiente laboral era pesado el clima laboral era pesado no nada de eso aplica que no nos pagaban a tiempo no tampoco sea ustedes deben de buscar una problemática que ustedes como docentes de educación física como trabajadores sociales como administradores de negocios como ingenieros de sistemas ustedes puedan relaciones solucionar ustedes puedan aportar con los conocimientos que obtuvieron durante toda su carrera puedan aportar una solución más no escribir no pagaban puntualmente no tenía un puesto de trabajo infinito no tenía un medio de transporte o sea ninguno de esos problemas por eso el manual de 16 es claro y les dice que deben de evitar problemas de infraestructura o de necesidades personales otra es otro tema que eso que no va a aplicar la descripción de la propuesta les piden que nombre la propuesta y que en qué consiste cuando le dicen que nombre la propuesta se refiere a que un ejemplo yo voy a decir en mi propuesta va a ser elaborar un diplomado por ejemplo no entonces bueno el diplomado consiste en la realización de tres módulos o sea deben de ponerle un nombre definir esa propuesta que ustedes van a llevar a cabo para poder aplicar en su institución empresa no es que la tengan que desarrollar no no es que la tengan que realizar pero hasta este momento la pueden proponer aquí hay un ejemplo deben de realizar busca el objetivo general de esa propuesta y el objetivo específico los objetivos específicos que es importante tener en cuenta en este informe en cuanto a los objetivos debemos aprender a diferenciar un objetivo de una propuesta de investigación a un objetivo perdónenme de una de un proyecto de investigación a un objetivo de una propuesta porque porque un objetivo de un proyecto de investigación o una tesis me debe llevar a mí adquirir un conocimiento nuevo mientras que un objetivo de una propuesta me debe llevar a mí alcanzar un logro si entonces digamos que también pueden ser como actividades que yo voy a realizar para poder conseguir desarrollar mi propuesta entonces debe ser solamente un objetivo general si no podemos realizar 23 no tiene que debemos hacer un sol solamente un objetivo general los objetivos específicos no menos de tres pero tampoco más de cinco los objetivos específicos no deben sobrepasar el general a esto a qué me refiero o por qué lo escribo a veces en el objetivo general escriben que los niños de grado tercero de primaria aprendan a manejar el balón y resulta que los objetivos específicos escriban escriban escriben que todo el colegio gane en los intercolegiados entonces mi objetivo específico ya está sobrepasando mi objetivo general porque si yo en mi objetivo general hablo de un solo curso y en lo específico hablo de todo el colegio pues mis objetivos específicos van a ser más grande que el general y me van a quedar mal esto deben buscar una fundamentación de la propuesta y una buena fundamentación que nos hablan de su justificación verdad del por qué por qué ustedes quieren hacer esa propuesta la razón es que lo llevaron a escoger o diseñar esa propuesta deben basar en autores por favor mire deben evitar al máximo el plagio acá puede ser también párrafos o ideas que ustedes consigan de la justificación pero todas deben ser basadas en autores los aportes o beneficios de la propuesta pues es escribir a quién va a ir dirigida en qué los va a beneficiar verdad no no tiene pues mucho es solamente que ustedes digan bueno yo voy a hacer un programa de la prevención de embarazo a quién le va a aportar bueno a las niñas que son menores de 15 años qué beneficio va a traer pues que van a tomar conciencia de los embarazos o se van a cuidar más ya ustedes sabrán a qué aportes y qué beneficios traerá su propuesta descripción del diseño de la propuesta esta parte si les habla del qué y del cómo sí de las estrategias que ustedes van a realizar entonces bueno pueden incluso a plasmar aquí los pasos para desarrollar esa propuesta entonces como primera parte o como primera etapa se va a hacer esto esto y esto la segunda la tercera van a describir acá las actividades las estrategias que van a realizar y el método pues si lo hay no van a buscar los van a escribir los mecanismos para la implementación de la propuesta cómo y qué se quiere hacer si entonces de todas formas es diferente a la parte de cómo la van a desarrollar porque aquí si van a escribir qué es lo que ustedes necesitan para desarrollar sea una cosa es que ustedes describan cómo van a elaborar su propuesta cómo van a desarrollar su propuesta y los pasos pero otra parte distinta es que lo que ustedes van a necesitar para desarrollar esos pasos los recursos físicos tecnológicos el presupuesto si aplica si si no aplica si de pronto no no necesitan la empresa ni ustedes va a necesitar dinero pues simplemente el presupuesto no aplica no lo elaboran vienen a las conclusiones si el manual de 16 de dice que deben describir las conclusiones relacionadas con el informe la empresa el departamento la carrera u otros no debe estar individual en una página pero pero estas conclusiones no es sobre qué es su carrera nuevamente si ni autores ni sobre justificación o fundamentación teórica o sea que no van a volver a escribir la ingeniería de sistemas es una de las ramas no no son conclusiones que ustedes encuentran relacionadas siempre con su informe las recomendaciones van a plantear algunas sugerencias para la mejora dirigidas a su a la empresa a la universidad de ser necesario a la carrera que ustedes estudiaron la bibliografía aquí hay un ejemplo corto de la bibliografía que no que cumpla por favor con las normas APA normalmente un jurado como evaluó una bibliografía la imprime imprime la hoja o las hojas de la bibliografía y empieza a mirar en el texto que todos los autores que ustedes estén nombrando estén en la bibliografía entonces por favor deben deben de tener toda la bibliografía que no falte ningún autor en cuanto a los anexos las páginas de los anexos no se enumeran pero pueden llevar imágenes pueden llevar fotos quien las quiera agregar pero las fotos también deben estar bien citadas cumplir con las normas APA tener la fuente y tener una pequeña descripción en cada foto recuerden por favor que en el manual de 16 también ustedes van a encontrar la extensión que va a tener su proyecto informe ahí les dice mínimo cuántas hojas y el máximo también de cuántas son por favor este informe no lo pueden elaborar si no va de la mano con el manual de 16 muchas gracias y nos vemos en otro vídeo